¿Qué es el consulado uruguayo? ¿Qué es el consulado uruguayo? ¿Qué es el consulado uruguayo 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 si podía colgar los cuadros de ella al lado de los míos o sea, ella estaba ya segura de lo que estaba haciendo y tuvo esa confianza para preguntarme a mí si podía bueno, entonces yo llamé, les pregunté a ellos si ella podía, confiaron un poco en el criterio mío, les mandé fotos de los cuadros y les parecieron bien para la exposición y bueno y ahí está, y ahora ya estamos exponiendo juntos bueno, en mayo de este año fuimos de paseo a Nueva Orleans y una de las cosas que queríamos hacer con Sofía, mi hija era tener la experiencia de pintar juntos y fuimos a una plaza en Nueva Orleans que se llama Jackson Square en el área de French Quarter y fuimos ahí a dibujar, a sentarnos en la calle y a dibujar como los otros artistas y bueno estuvimos dos días ahí fuimos dos días seguidos a dibujar y Sofía tuvo la suerte de vender un dibujo de ella o sea, la gente cuando pasaba estaba curiosa de saber lo que estaba haciendo ella tan chiquita y en el segundo día fue que una pareja que pasaba por ahí se quedó mirándola y después le querían comprar el trabajo o de hecho se lo compraron ¿no? y y y y y Gracias por ver el video.